Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Luciana Quiabone y trabajo en el programa de renovación de la enseñanza y hoy los estoy acompañando en el segundo día del curso introductorio. Hoy específicamente vamos a tratar sobre lo que es el título de licenciado en psicología para el cual ustedes están comenzando su formación en el día de hoy y me imagino que tienen muchas dudas e inquietudes sobre lo que eso implica. Bueno, específicamente en esta presentación vamos a conversar sobre el título habilitante y cuáles son las características del perfil de egreso que se espera de ustedes una vez finalizado el recorrido de su formación. Entonces, el título por el cual ustedes han comenzado a formarse en el día de hoy se denomina licenciado en psicología. Tiene una duración nominal, y atento con estas palabras que ya las voy a explicar, de cuatro años. ¿Sí? Y requiere determinados cumplimientos de algunos requisitos que se van a medir específicamente en una unidad que ustedes van a conocer más adelante que se llama crédito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el perfil de egreso del licenciado en psicología según nuestra institución formativa? Bueno, se espera un montón de cosas. Este licenciado en psicología, el título que los habilita, bueno, espera de ustedes que tengan una formación que contribuya al desarrollo de una sociedad más justa donde podamos atender los problemas que repercuten en las personas que construimos la sociedad desde una perspectiva crítica. ¿Sí? Reconocer la necesidad de construir los problemas de interés social y así realizar el ejercicio de nuestra profesión pensando en contribuir al beneficio de la sociedad. Como verán, es, si se quiere, un objetivo muy, muy desafiante. Yo soy licenciada en psicología, egresé de esta casa de estudio hace años, y bueno, no tantos, y verdaderamente es una profesión que me enamora en el día a día, así que los invito a que puedan ir descubriéndola en estos días de curso introductorio. Parte del objetivo es acercarlos a esto que ustedes eligieron, que sabemos que cuando uno elige la formación, la elige basada en información parcial. A veces escuchamos a un profesional que se desempeña en esa disciplina y nos gustó. A veces tuvimos la experiencia de, por ejemplo, transitar un proceso terapéutico o vimos a un profesional trabajando en algún ámbito, como puede ser el liceo al que yo iba, etc. Y a partir de ahí fuimos construyendo este deseo de ser psicólogo. Parte de las ideas que ustedes traen, estas ideas previas que traen respecto a lo que es ser un psicólogo, uno tendrán que ver y podrán ver que coinciden con esto que es la psicología y otras podrán ir develando a lo largo de su formación y descartando como parte de esas ideas previas que no se ajustan tanto al perfil. Pero bueno, hoy básicamente era esto, contarles que ustedes hoy comienza su formación para ser licenciados en psicología, una profesión que nos demanda socialmente un compromiso muy grande y que verdaderamente es muy lindo poder trabajar en ella. Muchas gracias.